¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, en esta ocasión estamos aquí en el cuarto de los celodermas y misceláneos es el cuarto donde tengo como parte de los animales mexicanos como rey negras hog knows, gilas, albaresis pero también por temas de que todavía no acondiciono ciertos cuartos o ciertos encierros tengo también aquí algunos pues colados si lo queremos decir así que vamos a alimentar hoy es día de alimentar serpientes serpientes raras, algunas serpientes venenosas, serpientes peligrosas entonces, antes que nada, mucho criterio vamos a dar alimento descongelado pero mucho criterio es parte de la vida, es parte de la cadena alimenticia nosotros cumplimos con respetar a la presa y comprar el alimento ya congelado como la gente compra el pollo, como la gente compra la res, el cerdo y pues esto es de lo que se alimentan estos muchachos así que vamos a darles y mostrarles algunos bichines muy lindos que casi no sacan el canal y que ahorita los vamos a actualizar y les voy a mostrar como los alimento así que vamos a arrancarnos comenzamos poniéndonos guantes ¿por qué? pues por temas de higiene vamos a alimentar con ratitas descongeladas pero tema de higiene entre animal y animal estos son los ratitos descongeladas que vamos a alimentar vienen de un buen criadero vienen de un buen criadero de ratas que antes primero se llamaba este ratzu después creo que era betzu después vendió después se cambiaron a boras después vendió la marca pero ahorita este la persona Rafa quien lleva la marca este ha seguido manteniendo la calidad es veterinario así que la he estado echando muchas ganas entonces pues si quieren buena rata ya saben escríbanle a boras este la verdad es que rata de muy muy buena calidad y yo la he usado hace 15 años quizá literal 15 años entonces pues vamos a alimentar a algunos de los bichitos que tenemos ahorita miren yo alimento con pinzas largas de 60 centímetros digo ahorita con con los gabones van a ser bien necesarias pero en esto pues por temas de de seguridad lo vamos a hacer aquí aquí vamos a alimentar vamos a asomarnos a ver quién está aquí miren nada más simalia amatestina o pitón amatista del sudeste asiático un scrub python una especie bellísima que va a crecer bastante de hecho hace poco el dog subió ahí a su face una no es no es amatestina pero es este similar a esta pero si pueden llegar a esos tamaños este es un animal hermoso déjenme pongo flash a ver si mejoramos un poquito la imagen bueno se ve un poquito más ella regularmente nunca 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 me falla la alimentada vamos a ver si esta vez no es la opción una ratita es congelada más gorda que les digo ya nunca falla la comida vean los tonos eh y esto no es esto no necesita este tipo de especies no necesitan morphs o sea no porque los morphs sean malos sino porque vean los tonos naturales que tienen la iriricencia esta es prima de la simalia voleni a mi gusto mi pitón favorita por mucho y eso que yo soy muy amante de las carpets pero tiene un hambre voraz pronto estará en terrario este sospecho que es macho sin embargo me gustaría que creciera un poquito más para con las modas verificarlo vean está apretando porque ella cree que está vivito pero pero no de hecho podemos hasta moverlo y ella va a apretar más miren como para darle ahí el aspecto de que está peleando y matando a la creza ahí nos dio una una toma de su cabeza que es increíble vamos a dejarla ya no la vamos a distraer que coma y vamos con la quesita otra de las que casi nunca presumimos es esta hypo no super hypo laberinto boa hembra no me voy a confiar porque es super tragona yo creo que está cerca de mudar pero dudo mucho que le diga no a la alimentada la verdad es que muy bonito morph este si es un morph tiene la parte super del hypo y también la genética laberinto que hasta donde sé es poco trabajada en México no sé si alguien ya haya sacado pero sé que hay pocos de este morph en el país una hembra que ya ha tomado bastante buen tamañito y que vamos a vamos a alimentarla de una vez igual regularmente nunca nos falla una comida al menos que estén mudas nada nunca falla nunca falla una comida esta gorda nunca falla ven los tonos salmones que tiene en esta parte acá ven el patrón y si está cerca de mudar porque esta es mucho más bonita pero ven que hermosa animal vámonos con la que sigue entre animal y animal me gusta usar algo de alcoholito en las pinzas por un tema pues de higiene ahí que pueda desinfectar cualquier cosa porque al final las pinzas cuando muerden llegan a rozar con la boca y si alguna de nuestras serpientes tiene algo y yo vuelvo a alimentar pues básicamente hay riesgo de que si si lo que tenga ya sea bacteria o lo que sea tiene el medio de 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 contagio por medio de la saliva o cosas así pues para que arriesgarnos también me echo un poquito de alcohol yo aunque traigo guantes lo que si hago es cambiarme de guantes entre cuarto y cuarto eso si ya termino un cuarto tiro estos guantes y listo o la cuarentena uso unos guantes y los tiro pero pues hay un tipsito yo lo utilizo y me ha funcionado uno de mis favoritos y que digo y digo y digo que tengo que subir a la cuarentena a la cuarentena perdón a la UCI room es mi pitón goma este nunca falla a este le puedes dar una pieza de pollo le puedes dar pollito de un día de nacido le puedes dar ratón le puedes dar rata yo creo que se comería a zumbara no se comería otra serpiente es super voraz medio pellizco pero está apretando mi muchacho el guoma aspirite ramsayi un pitón australiano con cara de colúbrido pero que la verdad es es una joya es una joya vamos a dejarlo comer vamos a dejar que termine y vamos a seguir porque tenemos bastantes animales así que no nos podemos quedar mucho tiempo entre ellos salvo que veamos alguna cosa particular en alguno o tenemos que actuar pero de momento pues hay que alimentar y dejar otra que tampoco he enseñado tanto en el canal es la labios blancos adulto hembra miren esta es tiene un ojillo de loca ahí te van a ver esta nunca falla esta nunca falla o sea veanla vean el tamaño con la iridicencia con la coloración vean que desmadre hay en su terrario que mañana toca limpieza pero veanla vean ay mi gordito métete 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 una hembra que esperemos la próxima temporada el macho esté listo para ella podemos hacer el primer intento para reproducirlas un animal increíble súper voraz y hermoso como tiene muy alta la humedad y tiene los troncos se la despeluca por todos lados se despeluca la muda por todos lados ven ahí a las heces eso es de una muda todos los que tienen serpientes saben que cuando mudan les da por defecar esta no fue la excepción la tocamos la tocamos y ya la defensiva ahí su cara ya ya ahí está su cara vean nada más esa iridicencia en la cabeza vean nada más ese arco iris que tiene en la cabeza vean mi fiel mi fiel Bradley siempre con hambre siempre a punto de soltar un madrazo siempre fiel a su apetito déjenme veo como de alimento que no me vaya a pescar porque esto tiene un apetito voraz vean nada más vean nada más hoy recordar que este año por ahí de agosto esta Bradley cumple ocho años ya ocho años que claro que hay serpientes mucho más viejas pero ocho años es una buena edad para cualquier reptil ocho años ya es un tiempo y nos llegó chica entonces la hemos disfrutado muchísimo nos hemos preocupado se ha enfermado ha distociado buena madre no es pero una gran mascota y una gran serpiente si que lo es y pues bueno no va a criar no tenemos problema con ello pero se va a volver miren como prito miren como prito ven los músculos pero se va a volver una gran mascota o bueno ya lo es no importa esto está durísimo está mamadísima está mamadísima creo que he grabado poco a los labones algún día les mostraré como los limpiamos pero si quieren les mostramos como vamos a alimentar a este par macho hembra igual parece que estoy muy cerca pero no de hecho vean tras esta distancia del terrario no me alcanza pero los que saben saben que estas serpientes son rapidísimas entonces vamos a ver como grabar de manera que se vea muy bien tengo el zoom al máximo pinzas de 60 centímetros me movió el golpe de la pinza no me espanté ya la conozco vean nada más aparte estas serpientes tienen una peculiaridad bien padre que es cuando se van a alimentar por medio de presas vivas muerden y sueltan dejan que la presa pues muera y después activan su instinto de cazadoras o buscadoras pero cuando comen descongelados se quedan así mordiendo la presa por lo menos así lo hemos observado nosotros esta que están viendo aquí es una vitirrinoceros una víbora del gabón altamente un bipérido altamente venenoso africano una serpiente con los colmillos hasta donde tengo entendido más largos de las venenosas llegando a tener colmillos de hasta 7 8 centímetros si hay una corrección en eso por favor díganmelo es sencillo encontrar sus colmillos ya que ellas comen cada 3 4 semanas tienen un metabolismo lento y como para evitar el sobrepeso etcétera ellas las alimentamos una vez al mes entonces acumulan toda esa popó y defecan poco entonces cuando defecan tú buscas dentro de ello y te salen colmillitos que justamente les estoy dejando en en el aquí en el video colmillitos que nosotros mismos recolectamos ya les enseñaremos como miren esos colmillos vean ahí se ve se va a empezar a acomodar a la rata vean eso vean esa imagen amigos vean esa imagen vean como vean el hoyo que dejo aquí y eso que la ratita estaba congelada pero vean como se va a empezar a acomodar la rata con los puros colmillos vean que imagen cabe recalcar que para tener un veneno requerido de preferencia un manejo y pues también una intención para que para que las quiere uno para que las quiere tener uno de preferencia yo siempre que los clientes me dicen oye Charlie yo quiero un veneno siempre les digo pues mejor no esa siempre es la mejor opción no son mascotas creo que estas serpientes si no son mascotas a veces son caprichos que ya con el tiempo nos damos pero bueno quien me conoce sabe que jamás 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 tonteo con estos animales jamás pierdo el tiempo de hecho les repito estoy en una distancia buena no tengo manos o dedos al alcance de ella y pues intento simplemente hacerles una buena toma a ustedes para que me disfruten vean como se acomoda con los colmillos a la ratita y les repito estoy en un zoom para que ella pues realmente no tenga un alcance de de morder de hecho podría aumentar el zoom más pero pierdo cierta cierta visión pero vean vean que esos colmillos como se empieza a acomodar todo voy a hacer otra toma de este lado vean como se está acomodando ya está la boca adentro la cabeza adentro mejor dicho y vámonos para adentro y hemos grabado muchísimas veces a las a las pitones y boas comiendo creo que esto si no lo veo mostrando el canal y digo son animales que les vuelvo a repetir yo no les sugiero como mascotas pero que sabemos que son hermosas a mi parecer esta y quizá la nasicornis la vitis nasicornis serían las serpientes venenosas más hermosas del mundo también digo hay muchas las ateris otra X es legeli las najas a mi me gusta mucho la feofa buscana la quincobra los crótalos hay muchos pero en gustos hay colores entonces vean que más espectacular y es curioso a lo mejor esto para mi ya es el día a día no pero para muchos de ustedes sería la primera vez que ven comer a uno de estos animales tan impresionantes les sugiero y les pido criterio mente abierta les repito estos animales son criados en bioterios estas ratitas son alimento muy limpio muy muy limpio un alimento congelado así como congelamos o usamos pollo para comer carne cerdo etc la cadena alimenticia estos animales son carnívoros así que digo mantener un poquito el respeto de la presa no dándola viva etc etc no quiero entrar mucho en el en el tema de dar vivo o dar descongelado cada quien tiene su opinión y habrá opiniones mejor fundamentadas que otras pero vean como abre vean como abre las quiero ver ya la última para allá como su lengua lo voy echando para atrás poco a poco poco a poco los repito estoy a una muy buena distancia pareciera que estoy casi casi pegado a ella pero no tiene una distancia segura así que no se preocupen ya va casi lo último dejando a la ah otro día si quieren les muestro porque se ve chiquita pero es muy grande o sea es un adulto bastante bastante grande entonces un día si quieren les muestro como limpio su encierro como la manipulo con mucho cuidado con mucha seriedad con todo aquí enfocado al 200% obviamente no me encuentro solo en la casa estafa así que por esa parte no se preocupen este tipo de animales tiene que tener un plan de manejo y un plan de contención bien 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 determinado entonces vamos a dejarlo y vamos a alimentar ya por último cabe destacar amigos que cada puerta tiene 12 rojos con llave por cuestiones de seguridad las ventanas cuentan con mosquitero déjame se los muestro con mosquitero mosquitero no sé si se alcanza a ver la la puerta tiene guardapolvos por cuestiones de fugas esto nos lo solicita Semarnat por temas de seguridad y obviamente pues Fab está acá acá en el otro cuarto yo estoy solo yo me encuentro solo por cuestiones de seguridad no están ustedes saben que siempre están mis perros o mis gatos ahí a la mano la verdad es que ahorita no porque con el veneno no se juega hay una frase por ahí que cuando ellos fallan cuando tú fallas ellos no van a fallar así que para qué para qué vamos a alimentar ya nada más al macho que anda de hecho olió la rata y está muy activo entonces ya nada más nos falta el machito y terminamos hablando también un poquito del tamaño ofrezco ratas de dos doscientos cincuenta trescientos gramos aproximadamente porque son grandes o sea de hecho él es más grande de hecho si ven su cuerno es más desarrollado que el de ella vean este macho es mayor en edad que ella vean el cuerno de ella y vean el cuerno de él entonces él es más grande entonces son animales grandes aún así no los atascamos de alimento entonces vean cómo se mueve es muy clásico de los bipéridos africanos en vez de hacer como ese se mueven como orugas como de manera recta entonces vamos a ver que el macho se posicione porque pues estoy grabando no tengo tripié y no me voy a poner en riesgo por un video pero además tengo que tener como mucho cuidado con el tema de cómo lo hago este movimiento de cabeza que está haciendo es porque olió a la hembra seguramente la hembra anda cerca de entrar en ciclo ese movimiento es por la hembra posiblemente sea bueno ahorita juntarlos en unos días que hagan digestión vamos a alimentar misma historia 60 centímetros yo no rebaso de aquí a ver si adquiere muy gordo come come creo que está más interesado en la hembra ¿saben qué? en este punto yo ya me pongo un poquito en riesgo voy por el tong un tong mucho más largo yo a mayor distancia no, eh está muy interesado en la hembra vamos 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 gordo te lo dejo aquí lo voy a dejar aquí la rata probablemente esté la hembra esté en un proceso de vitalogénesis muy muy cercano la hembra está aquí entonces muy probablemente él por eso se encuentre inapetente o más interesado en ella entonces vamos a dejarle aquí la rata si volvemos al ratito a ver si se la comió acá hay otro otro chaparrito pero con esto culminamos vamos a dejar al macho ojalá coma y amigos eso es todo por el día de hoy eh se espero recibir la mayor eh el mayor apoyo por parte de ustedes es solo darles un poquito de contenido distinto no les estoy sugiriendo comprar este tipo de animales al contrario les digo no compren este tipo de animales eh prepárense mucho estudien prepárense si ustedes en algún momento quieren trabajar en ello hay zoológicos hay centros de investigación hay laboratorios donde se puede trabajar con ellos de manera segura pero pues tienen que estudiarle este ya si su deseo es eh pues tenerlos como mascota la verdad es que siempre les digo échenlo para atrás eh siempre que puedan salvo que se quieran dedicar a ello de una manera profesional háganlo bien háganlo de manera profesional entonces eh disfruten todo espero que hayan disfrutado esta imagen la verdad es que son animales increíbles de los cuales se disfruta y se aprende muchísimo eh vamos a seguir subiendo videos como no recibí tantísimo apoyo del tema de lo de la de lo del video de la cuarentena o aclimatación de las de los skin sin embargo de los que subieron voy a hacer una pequeña parte de como lo estoy haciendo y espero que les guste espero que ustedes este también lo lo disfruten y las cuatro o cinco personas que lo pusieron con muchísimo gusto se los voy a poner solo a ustedes cuatro o cinco entonces amigos cuídense mucho nos estamos viendo fue así eh no vayan a pensar que hice por el color negro muchas gracias nos estamos viendo bye